Gracias por ver el video Es called a removering of the thumb screw Pull the panel out As you see inside there is a blower Ya, 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 ya. . 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 Now, once that is opened, you open this so you have the front open. So that it is easy to remove the blower. Three screws totally, one here, two down here, three and four, sorry, four. . 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 Miren los tie cutes Miren las crias Miren las de las tiendas Voy a llorar las tiendas Open las tiendas Cerrar en la parte Los de la parte estados Miren la position ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!